En conferencia de prensa, el dirigente estatal de Partido Revolucionario Institucional declaró que su partido y sus candidatos a diputados federales son personas comprometidas con el bienestar de la ciudadanía y respetuosas de las disposiciones sanitarias que rigen en este momento, por lo que están realizando una campaña de oídos abiertos para cuidar de la salud de los veracruzanos. Con candidatos cercanos a la gente, que en su oportunidad serán los interlocutores entre la voz del pueblo y el poder legislativo, el dirigente tricolor afirmó que su partido no está dispuesto a caer en denuncias falsas e infundadas, refiriéndose a las acusaciones que levantó en su contra el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Cambranis Torres, del robo de propaganda política en el municipio de Banderilla, ni tampoco a caer en cortinas de humo que este partido utiliza con frecuencia. No iniciarán una guerra sucia. A su vez, Carvallo Delfín reitera que el PRI está dispuesto a trabajar con propuestas para mejorar el estado de Veracruz. Sostiene que el gobierno federal es el peor gobierno que ha tenido México en una década y es que solo ha incrementado la deuda externa, la delincuencia y en estos momentos la pandemia por la influencia que vive México actualmente. Todavía hace una semana ellos comentaban entre ellos y otras personas de forma pública que no tenían ni para pagar sus nóminas, eso decían ellos. Y curiosamente salen a la luz pública diciendo que le robaron sus playeras. Primero dicen de las inconsistencias de un supuesto denunciante que se llama Arián Gabriel Hernández, quien dice ser director de asuntos electorales del PAN, que no acredita primero su personalidad y que se refiere que los delincuentes eran siete personas, de las cuales dos llevaban el rostro cubierto y armas de alto poder y los otros cinco mostraban sus caras. Ellos hablan primero de que hablaron al 066, pero curiosamente después refieren en su declaración que su celular siempre nunca pudo contactar al 066. Esas cosas nos parecen gravosas. Primero hablan de un cierto número de playeras, después le aumentan, después hablan de un cierto número de pesos cuantificables y después le aumentan. Esto es verdaderamente inconsistencia en lo que ellos han planeado y lo que nosotros hemos visto inclusive como un autorrobo. El dirigente tricolor afirma que su preocupación es que delegados federales se hayan vuelto estrategas electorales del PAN y que además cometan actos de corrupción como la exdelegada de Cedesol y el director de la SST. Carvallo contó con el apoyo de los diputados federales priistas Raúl Sarrabal Ferat y Manuel Rosendo Pelayo, quienes lamentan mucho las declaraciones que los legisladores panistas están realizando y mostraron su rechazo sobre la campaña de shock que quiere manejar el partido panista.